En cambio de rasante nos hemos desplazado hasta Suiza para cubrir el Salón de Ginebra. Esta edición viene cargada de novedades, las cuales repasaremos aquí en tu programa del motor. Empezamos por un espectacular Jaguar XKRS, la variante más deportiva del Coupé que equipa bajo el capó, un potente motor V8 de 5 litros y 550 caballos. Las prestaciones de este felino destacan por una velocidad máxima de 302 km hora y una aceleración de 0 a 100 km en solo 4,2 segundos. En el stand de Jaguar también pudimos ver al clásico E-Type que celebra sus 50. ¡Gracias!